Así hacen las cosas, pero van a hacer casi la vida imposible. En realidad son desordenados. Entonces, si partimos, como les mencionaba, de este diagnóstico, con eso vamos a lograr que nuestra secuencia didáctica tenga frutos. Si tenemos alumnos, por ejemplo, que empiezan el ciclo escolar siendo autónomos, porque suele pasar, tenemos alumnos que empiezan siendo autónomos el ciclo escolar, pero no se la pasan todo el tiempo así, si no pueden llegar a ser desordenados, se vuelven desordenados. Entonces hay que modificar todo. Tener el diagnóstico te da la oportunidad de que tu trabajo vaya bien, pero no se salva de tener variables, de irlo transformando. Después de hacer mi diagnóstico y de clasificar a mis alumnos, voy a identificar mi aprendizaje esperado que viene en mi programa, en mi programa de estudios. Estos se van a dividir conforme a esté estructurado el programa. El programa está estructurado por bloques. Tenemos temas que son de panorama del periodo, temas para comprender y temas para analizar y reflexionar. A cada uno de esos temas le va a corresponder un cierto aprendizaje esperado. Por ejemplo, en los temas de panorama vamos a tener aprendizajes esperados como que esperemos que el alumno valore. En los temas para comprender nos va a pedir que el alumno describa, que ubique, que identifique, que reconozca o que explique. Y en los temas para analizar y reflexionar quizás nos pide que investigue. Es así como va a dar una estructura a nuestro programa de estudios. Identificar cómo era mi aprendizaje esperado. Identifico mi aprendizaje esperado. En este ejemplo yo elegí poner el de explicar para conforme vamos avanzando en la secuencia damos una idea de cómo se va estructurando la clase. Un ejemplo es que mi clase me pida el de explicar. Ya identifiqué mi aprendizaje esperado. Ahora tengo que transformar mi aprendizaje esperado en un concepto de segundo orden. Un concepto de segundo orden que como les mencionaba son procedimientos y se dividen principalmente en estos cinco. El de relevancia, que va a enseñar al alumno a valorar lo que está estudiando, a cuestionar, a llevar al alumno a que cuestione y a que valore la importancia de la época que está estudiando, del presente o que le dé una valoración personal. El concepto del cambio nos va a hacer que el alumno compare, va a hacer que el alumno compare pasado, presente y quizás hasta futuro. Que vea lo que se quedó, cómo se va transformando, qué se transformó, qué resistió al paso del tiempo, etc. El tercero que es causa, ahí en el alumno va a distinguir el ámbito o ámbitos que causaron un proceso. O también le vamos a pedir que señale consecuencias. Con el procedimiento de evidencia vamos a hacer que el alumno busque, que contraste, que interprete, que sustente, que fundamente lo que está aprendiendo. Y con la neopatía vamos a hacer que reconozca la mentalidad o vida cotidiana de la época que vamos a estudiar. Entonces, como les mencionaba, si recordamos, ya vamos a identificar un aprendizaje esperado que era el de explicar y lo vamos a transformar ahora en un concepto de segundo orden como los que les presenté anteriormente. A cada aprendizaje esperado le corresponde un cierto concepto de segundo orden. En este caso, al aprendizaje esperado le explica, le correspondería el concepto de segundo orden de causa. Es decir, yo necesito que el alumno le explique las causas de un determinado proceso. Ya que identifique mi concepto de segundo orden, voy a elegir un procedimiento a través del cual voy a desarrollar en el alumno ese aprendizaje esperado enfocado en el concepto de segundo orden. Por ejemplo, voy a buscar un procedimiento que me ayude a que explique las causas de lo que le voy a pedir. Todo esto lo vamos a hacer a través de una pregunta. Una pregunta problematizadora, donde el alumno se va a empezar a involucrar con el acontecimiento histórico, con el problema histórico, con el que vamos a ver en la clase. ¿Cómo voy a presentar esta pregunta? Pues a través de un esquema. Como los que les mencionaba antes, bueno, como los que estaban anteriormente en Estela, puedo elegir un esquema que me ayude a explicar o que me ayude a que ellos expliquen lo que les estoy pidiendo, que es causas, causas de un proceso. En este, por ejemplo, les pedí que me buscaran por qué las civilizaciones mesoamericanas tenían procesos históricos comunes. Entonces se los presenté a través de una pregunta, en forma de esquema. Con este esquema estamos trabajando con el concepto de segundo orden, que es que me explique las causas y al mismo tiempo desarrollamos el aprendizaje esperado. Estos esquemas se van a presentar con un nivel de dificultad para cada tipo de alumno o conforme vamos avanzando en el ciclo escolar. Hay tres niveles de dificultad, el de demostrativo, el de práctica y el de aplicación. Y todos van a depender del tipo de alumno con el que se esté trabajando. Y como les mencionamos, vamos a desarrollarlo de un básico al avanzado. Igual los conceptos de segundo orden. Los conceptos de segundo orden también son progresivos. Vamos a empezar de los más básicos hasta los más avanzados. Después que ya tenemos, identificamos nuestro aprendizaje esperado, lo transformamos en el concepto de segundo orden. Elegimos un esquema adecuado para desarrollarlo. Y lo presentamos a través de una pregunta. Vamos a empezar ahora sí a hacer nuestra clase. Primero preparamos nuestro randería. Ahora vamos a empezar a hacer la clase. Y como les mencionaba, se va a partir en tres momentos. La clase va a tener tres momentos. La apertura y el desarrollo y el cierre. En la apertura lo vamos a hacer a través de una fuente. Una fuente que impacte al alumno, que le crea un shock para que se interese por la clase. Entonces, todos nuestros esquemas, todos los conceptos de segundo orden, los vamos a desarrollar en eso, a través de fuentes. Fuentes de la historia, que son materia prima para su estudio. En el desarrollo, como les mencionaba, vamos a ir completando el esquema en clase. Entonces, cada una de las partes que contiene el esquema se va a ir llenando conforme a una fuente y también con la guía del profesor. Para finalizar nuestro cierre, vamos a hacer la evaluación donde el alumno argumento corrige lo que estamos haciendo. Esto lo podemos hacer de forma individual o lo podemos hacer de forma grupal, a través de determinadas técnicas o a través de determinados estándares. Por ejemplo, los cuestionarios respondiendo a la pregunta del esquema. Si en este caso el esquema lleva una pregunta porque hay esquemas que no tienen la parte para responder a la pregunta. O bien, mediante redacciones breves o una crónica. También lo podemos hacer mediante talleres, como les mencionaba, una de las estrategias. ¿Cómo podemos hacer que nuestro alumno aprenda? Pues mediante talleres colaborativos donde ponga en práctica lo que se vio en ese primer bloque, lo que se vio en el tema. Así también podemos evaluarlos. Esa es la pregunta que vamos. ¿Cómo saber si mis alumnos están aprendiendo? ¿Cómo saber si el esquema que les llevé, las imágenes, las fuentes, les sirvía, lo que están aprendiendo? Bueno, pues, primero voy a saber si él está comprendiendo lo que le estoy diciendo, si me sabe ubicar en un mapa, si me sabe realizar una línea del tiempo, si me sabe describir, si me sabe explicar lo que le estoy pidiendo. Lo que se requiere con los conceptos de segundo orden es, primero que nada, que el alumno ubique. Si nos está funcionando lo que estamos haciendo, le vamos a pedir al alumno que ubique y él no lo sabe decir. Si logro ubicar, entonces va a describir después el proceso. Si lo sabe describir, después me lo va a explicar.